Hola, seguimos en Hijos en Casa en esta segunda parte de nuestro primer tema que es cómo nos organizamos en casa en estos días de cuarentena. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue organizando ese plan flexible que vamos monitoreando en el camino? En este video vamos a ir un poquito más en profundidad sobre ese tema con algunas estrategias concretas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar ese plan en familia. La primera es pensar el uso de los espacios. En general los espacios en las casas nunca alcanzan para todo lo que los distintos integrantes de las familias tienen que hacer. Por eso va a ser muy clave que pensemos juntos de antemano cómo los vamos a distribuir. Quienes necesitan algún espacio de más tranquilidad, por ejemplo, para hacer las tareas de la escuela o para trabajar. Cómo podemos hacer para compartir los recursos, sobre todo los dispositivos digitales que nunca terminan de ser suficientes y entonces ver quiénes los necesitan más prioritariamente. Lo segundo para tener en cuenta es cómo organizamos las tareas de la casa y también el cuidado de otros integrantes de la familia, sobre todo si tenemos gente mayor que necesita ayuda o niños pequeños. Y ahí de vuelta esta cuarentena puede ser una oportunidad de repensar dinámicas que por ahí ya estaban establecidas y que no nos convencían tanto. Y ahí será importante poder establecer cuáles son las distintas tareas de cuidado que necesitamos hacer y pensar cómo las vamos a distribuir y quiénes se van a hacer cargo de qué. Algunas familias le dieron una impronta más lúdica, más de juego a esto, por ejemplo, sorteando las tareas del hogar cada día o también cada uno puede elegir aquella parte que le gusta más hacer. Y también dentro de lo que tenemos que pensar como cronograma de la vida en casa, es muy importante que encontremos algunos, aunque sean pequeños momentos, en los que estemos todos juntos. De estar en familia puede ser una cena, puede ser el desayuno, puede ser un rato en el que nos podamos mirar a los ojos y conversar sobre cómo vamos, qué dificultades está teniendo cada uno, tratar de ver si hay algo que podemos hacer mejor o cambiar de aquí en adelante para que todos podamos estar bien. Y en eso también entra poder destinar algunos espacios, momentos del día a poder estar en soledad, sobre todo nosotros los adultos, por ahí pequeños momentos donde podemos desconectar un ratito. Y también para los adolescentes, que es tan importante tener su espacio en esta etapa de la vida en la que van construyendo su identidad. Van a encontrar muchos más recursos y sugerencias para seguir profundizando en este tema de la organización familiar, acompañando a este video. Y la semana que viene vamos a hablar de un tema fundamental para estas semanas de aislamiento, que es cómo ayudamos a nuestros hijos y a nuestras hijas de distintas edades con las tareas que envía la escuela. Nos vemos.